Esto le ayudará a desbloquear sus dones y habilidades espirituales. El Consejo Arcturiano 9D Locución Anisisi Producción y edición Antonio Araujo Saludos, somos el Consejo Arcturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy emocionados de verlos a todos florecer y crecer mientras están en la Tierra. Sabemos que lo mejor está por venir para ustedes, al igual que sus guías y seres superiores. Por lo tanto, siempre lo alentamos a disfrutar el momento en el que se encuentra ahora, ya que sabemos que realmente no hay nada de qué preocuparse. Tenemos esa visión para ustedes de regresar gradualmente a su hogar en la fuente, y los alentamos a sentir eso dentro de ustedes también. El viaje y la evidencia del progreso que están haciendo, junto con el camino, están disponibles para ti cuando mires hacia adentro. Si tratas de descifrarlo todo con tu mente, te resultará muy difícil darle sentido a todo. Y así, usa tu mente para concentrarte, usa tu mente para filtrar, usa tu mente para pensar un pensamiento a propósito. Tienes tanto poder dentro de ti, y el poder que está dentro de ti apenas ha sido tocado por la mayoría de ustedes hasta este punto. Esto está cambiando, por supuesto, a medida que más y más personas comienzan a acceder a sus dones y habilidades espirituales. Una vez que una persona accede a un don o una habilidad, finalmente se da cuenta de que el don más grande que siempre tuvo fue su sensibilidad. Tu sensibilidad conduce a tu compasión, tu capacidad de sentir una vibración a propósito, y tu capacidad de crear una realidad mejor para ti y para todos los demás. Aquellos que están atrapados en sus mentes, generalmente, no están en contacto con esa sensibilidad que les permitiría sentir compasión por los demás y sentir una vibración a propósito que les permitiría ver esa vibración reflejada en el universo. Aquellos que son sensibles tienen más probabilidades de aprovechar sus dones y habilidades espirituales, porque esas sensibilidades hacen que el mundo fuera de ellos sea un lugar muy duro para estar, y eso obliga a una persona sensible a ir hacia adentro, sentir sus sentimientos para meditar, y todas esas cosas ayudan a desbloquear su don o habilidad espiritual. Así que, no se sorprenda si la vida continúa empujándolo en esa dirección de ir hacia adentro, en lugar de disfrutar de todos los aspectos brillantes y resplandecientes del reino físico. Podrás hacer eso, por supuesto, eventualmente, pero es mejor que no te dejes atrapar, por tener mansiones y automóviles de lujo, superyates, etc. Esas pueden ser distracciones del reino de los cielos que existe dentro de ti, y ese es el verdadero viaje en el que te encuentras. Es un viaje de descubrimiento, y estás descubriendo que todo, siempre, estuvo dentro de ti todo el tiempo. Solo necesitabas suficiente aliento del mundo exterior para dejar ir lo que el ego perseguiría, y buscar en tu interior lo que realmente eres. El amor dentro de ti te llama hacia él, y cada uno llega allí a su manera y en su propio momento. Y si puedes confiar en eso, y ser paciente con el proceso, entonces puedes vivir felizmente en cualquier vida que hayas creado para ti en este momento. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado conectándonos con ustedes. Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal, y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Anisisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.